Aparte, el Frente Amplio, al depositar una ofrenda floral por su 35 aniversario de fundación, ponderó los logros que junto a la población han tenido en el transcurso de los años. Asimismo, el Falpo reafirmó su compromiso con la sociedad dominicana en la lucha por una mejor nación. Donde renovamos y reafirmamos el compromiso social y político de seguir defendiendo los intereses de este pueblo, de seguir luchando junto a los diferentes sectores que componen la población, como los profesionales, las enfermeras, los profesores, los campesinos, estudiantes, jóvenes, mujeres. Ramírez, en nombre de la organización, se solidarizó con el pueblo venezolano y con el gobierno constitucional de Nicolás Maduro y todos los países que luchan por su soberanía.